Buenas noches, comenzamos otra vez el noticiero con Donald Trump. Le fue también ayer ganando las cinco elecciones en los estados que hoy decidió dar un discurso sobre lo que haría en política exterior si llega a la Casa Blanca. Su visión internacional se puede definir con una sola frase, Estados Unidos primero. Luz de Smaluza tiene las propuestas más importantes de Trump. Un día después de aplastantes victorias en las primarias de cinco estados, Donald Trump viajó a Washington, D.C. para un discurso sobre su política exterior que dijo dará prioridad a los intereses y la seguridad de la nación. Estados Unidos primero será el tema mayor y principal de mi gobierno. Leyendo de un teleprompter, Trump dijo que la política exterior del presidente Obama es un desastre total, sin visión, propósito, dirección o estrategia. La Casa Blanca no tardó en reaccionar. No hay duda que Estados Unidos es más segura y más fuerte que cuando el presidente Obama entró al poder en enero del 2009. Trump dijo que hay muchos recientes inmigrantes acusados de terrorismo y que el Tratado de Libre Comercio fue un total desastre. Sí mencionó que hay que tener una frontera y que tiene que ser controlada y que la inmigración ilegal es cuestión de soberanía. Creo que sugirió esto, dijo este asesor de Trump. Los días de ISIS están contados, afirmó el magnate, no brindó detalles de cómo. Hay específicos porque él estaba hablando sobre los militares y para reconstruir nuestros militares. Hubo inconsistencia sobre cómo poner en práctica sus ideas, afirma. Lo que es coherente es que es un discurso nacionalista. O sea, nacionalista en el sentido que Estados Unidos es el poder más importante en el mundo, tiene las fuerzas militares más poderosas. Y que quien lo enfrente será derrotado. Donald Trump dijo que el legado del presidente Obama en política exterior es uno de debilidad, confusión y desorden. Y conectó repetidamente a esa política a la ex secretaria de Estado Hillary Clinton. Mientras tanto, en Indianapolis, Ted Cruz buscó recuperar impulso después de las derrotas de anoche, anunciando que la ex precandidata Carly Fiorina será su compañera de boleta. Con gusto les presento a una líder extraordinaria, mi amiga y la siguiente vicepresidente de Estados Unidos. Pero es Trump quien tiene más delegados para la nominación presidencial. En Washington, Lourdes Melusá, Univision.